Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Doctor, ¿siente que está viviendo usted un déjà vu? Sí. ¿Lamentablemente? Sí. Estamos aparentemente a víspera de una crisis constitucional, porque aquí las acusaciones son de que involucran al presidente directamente. ¿Y usted cree que le alcancen a las acusaciones? Bueno, hasta ahora lo que tenemos son especulaciones, conspiraciones, dimes y diretes. Todavía no tenemos una investigación o una información que nos explique qué es lo que ha pasado ahí. Si es que el presidente ha estado involucrado o simplemente que hay poderes paralelos y autónomos que han venido funcionando hace mucho tiempo en las Fuerzas Armadas y policiales y que ninguno de los gobiernos hasta el día de hoy han sido capaces de desmantelar. Doctor Cotler, ¿esta es una crisis política, pero también es una crisis moral de este régimen? Pero claro, pero yo insistiría en que más que crisis política, esto puede ser una crisis constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido que involucra al jefe de Estado. Jefe de Estado es al mismo tiempo el presidente de la República. Es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno en este caso. Entonces, si involucra al presidente en una situación de fuerte ilegalidad como sería esto, aquí vamos a comenzar a tener a Alan García pidiendo la revocatoria. Hay dos situaciones que pueden haberse dado. Una que el presidente haya sabido de los movimientos de los oficiales involucrados, inclusive quizás lo de Aldean Villafuerte, que no se sabe por qué se fue o por qué lo sacaron. Y otra que el presidente no supiera nada y que todo se manejaba a espaldas de él. En ambos casos la situación es delicada, porque tendríamos a un presidente en el primer caso que está volviendo con las prácticas montesinistas y en el segundo a un presidente que habiendo sido militar y siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no sabe nada del tema. Bueno, no sería el primer caso. La autonomía en las Fuerzas Armadas y policiales es un tema recurrente en el Perú. Esto no es ninguna novedad. Es decir, ahí no hay poder del Estado, efectivamente. Ahí lo que tenemos es una cantidad de redes que vienen desde muy atrás y que trabajan para sí. Es decir, cuando usted se encuentra con el narcotráfico en el Perú, esto obviamente que debe involucrar a redes policiales. En el Perú y en cualquier parte del mundo, esto no es ninguna novedad. Ahora, las autonomías en las Fuerzas Armadas y policiales también es un fenómeno recurrente en todas partes del mundo. Solo que en el Perú siempre es peor que en otros casos porque el poder, llamémoslo civil, es débil. Pero en este caso, digamos, ¿qué es lo que hemos visto? Es un enfrentamiento muy fuerte, yo diría hasta desvergonzado, de la Policía Nacional con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso nunca yo lo había visto. Yo tampoco lo había visto. No, eso no. Eso de que se diga mentiroso, canalla y todo lo demás, es muy fuerte. Ahora, ¿estamos hablando de una conspiración o estamos hablando simplemente de que estaban tratando de salvar, como se dice popularmente, el pellejo? ¿Quién sabe? Difícil saberlo. Claro, por eso es que todo esto son puras especulaciones. ¿Quién sabe qué cosa había? Entonces, comienzan a hacer todas las conspiraciones, que ahí estaba el centro de operaciones de espía a la oposición. No, no que ahí salió Montesinos. Todo el mundo puede comenzar a hablar cualquier cosa. Señor Cotter, ¿a usted le queda claro que el montesinismo ha vuelto a las andadas? Bueno, yo no creo que se pueda decir que haya vuelto, yo creo que sigue ahí, que ha seguido, siempre estuvo ahí. Es decir, el mismo hecho que haya no sé cuántos miles de centenarios de oficiales que firmaron el acta de sujeción, en ese momento todos ellos, todos debieron haber sido retirados. Usted no puede confiar en ninguno de ellos. En todos aquellos que han estado en el cogollo montesinista, no es posible confiar en ellos. ¿Por qué cree usted que el presidente Humala no lo sacó? Probablemente por... Bueno, y por qué García no lo sacó, y por qué Toledo no lo sacó, y por qué Paniagua no lo sacó definitivamente. Habría que preguntarles. Esto nos genera un daño político muy fuerte, ¿no es cierto? Y genera además dudas como no se habían tenido en estos últimos dos años y medio. ¿Qué prevé usted? Aparte de la crisis constitucional. ¿Qué es lo que yo quisiera o qué...? ¿Qué es lo que prevé, qué va a pasar? Empecemos por qué quisiera usted. Bueno, que se pongan las pilas y que bajen la temperatura para comenzar. ¿Qué significa bajar la temperatura? ¿Olvidarse del tema? No, de ninguna manera. Pero crear una comisión seria, seria, de investigación, que esté fuera del debate político inmediato, y que después, en función a los resultados, que se abra un debate político sobre esto. ¿Qué papel juega, jugó, cree usted, el papel, el ministro de Defensa? Mire, nuevamente le digo, no quiero alimentar las especulaciones y los dives y diretes de qué es lo que jugó o qué es lo que no jugó. ¿Quién sabe si es que es cierto o no es cierto que él pidió la... La renuncia del presidente de la mando del mundo. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el presidente de la República, en todo caso, no tuvo la ayuda suficiente para darse cuenta de qué estaba pasando en la policía y en el ejército. Bueno, pero si es que usted se apoya como asesor de las Fuerzas Armadas, de un individuo que ha sido... que ha estado en el cogollo de Montesinos, yo no le entiendo para nada. ¿Qué es lo que está esperando? Que porque era su amigo personal le iba a dar toda la confianza del caso. ¿A Adrián Villafuerte se refiere? Claro. ¿Cómo es que usted le puede dar confianza a alguien que ha estado civil y militar en el cogollo de Montesinos? Eso era una mafia. Eso no tiene otra calificación que una mafia que trabajaba para crearse poder y riqueza para todo el grupo. Ahora, esto... ¿Dónde está el famoso general que lo andan buscando? ¿Me quiere decir que no lo pueden encontrar hasta el día de hoy? ¿Dónde está el famoso teniente camión? Entonces, Ojo Tler, esto que, como usted dice, envuelve o puede llegar a envolver al presidente de la República, genera una desconfianza y una duda que hace que los tres expresidentes más el presidente de la República estén en problemas. ¿No es cierto? Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori deben estar mirando con interés y riéndose de toda esta situación. Bueno, porque Ollantumal ahora, ¿con qué cara puede salir a pecharlos? Claro. Si tiene esto que le genera un problema grave. Bueno, pero esto se agrega a otra cuestión. ¿Cuál? Que es el señor Fujimori domina a la policía. Tiene en su bolsillo a los encargados de custodiarlo. Porque eso sí que es... Ellos sí que no tienen, perdón de Dios. ¿Es inaceptable? Es absolutamente inaceptable. Que un reo no le haga caso a la autoridad, entonces usted me dice de qué autoridad se está hablando. Y está en la base naval. ¿Le tiene el Ministerio de Justicia o quien sea miedo a Fujimori? Claro. Miedo y al mismo tiempo están confabulados. ¿Para hacerle el juego a Fujimori? Pero por supuesto, si se lo permiten. O no se lo permiten. O me quiere decir que en la base naval se le hace una guacha y le pasan entre las piernas las llamadas telefónicas y las declaraciones de Fujimori. ¿En qué parte del mundo se ha visto una cosa así? Un delincuente. Porque estamos hablando de un delincuente que hace lo que le da la gana. Entonces, si por un lado tiene usted la cuestión de... ¿Cómo lo llamamos? El caso López Meneses más el caso de... ¿Fujimori? ¿Fujimori? Usted se pregunta de qué presidente estamos hablando. Pero estamos hablando de un presidente que con Fabul estamos hablando de un presidente débil. No sé. El resultado es lo que importa. No me interesa si es que está confabulado o no. El resultado es que es una persona que no ejerce la... que no hace ejercer la autoridad del Estado. ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué no vota a todos los oficiales de la Marina que están involucrados en la prisión de... ¿De Fujimori? ¿De Fujimori? Pero por supuesto. ¿Por qué no saca al ministro de Justicia? Pero por supuesto. ¿Por qué no hace un escándalo? ¿Por qué no dice nada? Sobre eso no se ha pronunciado. Sobre eso y muchas otras cosas. Doctor Cotler, pasemos entonces de esta situación y con este diagnóstico que usted hace de la presidencia de la República a un tema más amplio. Él, el presidente, dice que gobierna en familia, gobierna con su esposa y frente a ello pues hay quienes dicen que el debilitado es el primer ministro y los ministros de Estado. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Cómo ve usted al gobierno en este momento? Muy debilitado. Y si es que yo fuera el señor a Rubía Nueva yo regresaría a mi casa. ¿Renunciaría? Por supuesto. Él ha dicho que no renuncie a las crisis. Bueno, está bien. Pero si es que entra en estas condiciones antes que se aclaren las cosas y si es que él no escoge con quién va a trabajar es bien raro. ¿Hay rumbo? ¿Hay algún tipo de norte? No. ¿Ninguno? No veo. Que a mí me lo digan. Yo estaría muy encantado de saber cuál es el rumbo. Pero esto ya no es ruido pues. Para decirle como la ministra de inclusión social que el ruido en el Perú le hace daño al país. Esto no es ruido. Pero hemos vivido siempre con ruido político. Pero un ruido de esta naturaleza muy rara a veces. Lo hemos tenido generalmente en vísperas de colapsos. Ahora, el presidente se negó o por lo menos le negó al primer Jiménez la posibilidad de un diálogo bien hecho, abierto, donde él participe y que ayude a bajar el ruido político. Por el contrario, el presidente era confrontacional, atacaba y de alguna manera dicen muchos boicoteaba la labor de Juan Jiménez. Sí.